Perfecto, vamos a ir con placa, porque esto también fue información. Esto también hubo una información incorrecta, errónea. Insisto, uno a veces quiere pensar en la buena intención. En este caso se hace difícil pensar en una buena intención de alguien que diga algo que en este caso dicen que es mentira, directamente, ¿sí? De una mentira. ¿Por qué? Porque se decía que en el paso del Intendente Martín Gipol Villamaría había tomado un café en La Shell, Pizorno y López. A tal punto ha llegado esto, nosotros conversamos con Pizorno, hoy conversamos con Pizorno, nos salió al aire, pero nos dio información. Debido a esto, La Shell de Pizorno y López y su lugar para tomar allí el café tuvieron que salir a desmentirlo, porque había un audio de WhatsApp que circulaba en Villamaría y la zona, que decía lo contrario. Dice, nos vemos obligados a aclarar que el señor Martín Gil no vino este fin de semana a La Shell del señor Pizorno, como se lo menciona en el audio, dice exactamente eso, como así tampoco concurrió a lo que es Felisa Café. Tanto el señor Carlos Pizorno como el señor Raúl López, que son los propietarios de esta Shell, se han visto perjudicados por la viralización de este audio. ¿Por qué? Porque la gente no iba ni a cargar combustible ni a tomar un café porque había gente que creía que esto había pasado. Y vuelven a repetir que no es verdad, que Martín Gil no fue a tomar ningún café en ese lugar durante el fin de semana. Lo que ellos dicen es, contamos con Cámara de Seguridad, que demuestran nuestros dichos, como así también declaraciones juradas de todos nuestros clientes que sí asistieron a nuestro local dicho fin de semana. Nosotros más que nadie queremos proteger a nuestros clientes y empleados y seríamos los primeros en tomar medidas si alguien corriera algún riesgo. Lamentamos tener que llegar a este punto, pero queremos informar fehacientemente lo ocurrido. No estuvo. Lo que sucede, en esto sí hay maldad, porque cuando la viralización tiene que ver con un WhatsApp, alguien lo pensó con un dejo de maldad. ¿Sí? Acá otra cosa no podemos pensar, pero es una mentira. A tal punto que se vio perjudicado. La intención seguramente sería perjudicar a Martín Gil, más allá de la situación vivida. Pero acá la intención también era perjudicar de forma indirecta a lo que es la estación de servicio y el café que tienen en el lugar. ¿Sí? Lo que marcaron y lo que dejaron claro ellos es, no, aquí no estuvo. No estuvo. Inclusive hay cámaras de seguridad, chequeadas y demás. Pero fíjate vos, frente a la viralización de un WhatsApp, ¿sí? Que no tiene ningún dejo, lamentablemente hay que enmarcarlo así porque es así de credibilidad. Es una mentira, como lo marcan desde Pizorno y López. Sin embargo, hay gente que obviamente viralizó tanto y tan rápido como pasa todo hoy con las redes, que hubo mucha gente que lo creyó. Y ante el hecho de creerlo, gente que era habitué de ir a cargar combustible o ir a tomar un café, dejaron de ir. Por eso ellos dicen, nos sentimos tan perjudicados que tuvieron que salir a aclararlo de esta manera. Suena increíble, pero no ha quedado otra manera que salir a aclarar la situación.